Un pueblo olvidado. Así describen los habitantes de Atemajac de Brizuela su situación luego de que no hay empleos para sobrevivir. Grave, muy grave, porque no hay empleo. No hay empleo de ninguno. De no ser por los pocos aserraderos que hay, no hubiera que comer. No hay empleo de nada. ¿Y el presidente qué dice a este respecto? ¿No se ha preocupado por traer empresas o por crear fuentes de empleo? No, no hay ninguna. No nada más pregúnteme, pregúnte cualquier persona por ahí en la calle que se atreva a decir algo y no le van a contestar porque no hay empleo. Pues se hace vivir como Dios les va a entender. Aquí la única fuente de trabajo es dos, tres aserraderos que hay y pues le pagan, viendo la necesidad, pues lo que les ofrecen con eso y con eso se sostiene. Se trata de un municipio con 7,500 habitantes, ubicado al sur del estado y con muchas carencias. Este municipio año tras año pierde más ciudadanos que emigran a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Pero los que se quedan tienen que sortear también la inseguridad, pues solo hay 14 policías en todo el municipio, lo que correspondería a algo así como 535 personas por cada uniformado. Estamos contando con 7 en cada grupo, son 14 elementos. Muy poquito, ¿no? Sí, pues claro, dicho, pues no nos ajusta también el recurso, el recurso más que nada. Siempre hemos estado trabajando con esto, con estos elementos. ¿Y cuántas patrullas tienen? Patrullas estamos contando con 4, ahorita están en reparación 3, una es la que está ahorita funcionando. O sea, si algo pasa, ¿qué hacen? Bueno, ahí estamos en coordinación con los demás vehículos, claro, no son oficiales, pero sí contamos con la patrulla. Somos una cabecera pequeña, que igual sí surgen percances, pero no, además que somos una policía preventiva. Los ciudadanos claman por la intervención del gobierno estatal para tener una mejor calidad de vida ante un gobierno lejano y que les ha dado la espalda.